Hola, soy Macarena y he aprobado las oposiciones de controladora aérea con The Power. El mundo del aire siempre era algo que me había llamado mucho la atención. Por distintos motivos, terminé estudiando fisioterapia en la universidad, pero siempre fue algo que me siguió interesando y no podía evitar imaginarme trabajando en otra cosa. Pues en el futuro me imagino trabajando como controladora aérea en cualquier dependencia del aire, algo por lo que he luchado muchísimo y que he conseguido gracias a mi esfuerzo y a The Power. Pues un día decidí apostar por mí y por mi sueño y decidí prepararme las oposiciones. Me pareció la mejor manera de perseguir mi sueño y por supuesto mejorar mis condiciones laborales. Conocí The Power a través de Juan Carlos. Preparar las oposiciones con él y con The Power lo ha sido todo, porque si no lo hubiera hecho no lo habría conseguido. Aquí se ofrece la mejor preparación de la forma más personalizada posible, con los mejores materiales y los mejores preparadores.